Chile en su pueblo Y cariñosa y temí Que lo iba a su acuerona Aquí lo iba a pizona Señora, pa' y te voy O ponde la lomita Ese coja peja pepe Eimañe mi haitepe Tomola haitepe cuña Por mi va a sembo Y ah, se agua la bupe y el querer Si la te saco recente O iba peo quebranta De Ayapu y Colomita Cierto guate lo lleva Modelo y te de primera Te coja yúas en mí Soy mota, ve te voy Y yo quiero irme lo gina Tomola y te la sesica Mapu y ve y me chubí